¿Qué onda? Soy Quique, pastor de Horizonte Querétaro. Gracias por acompañarnos. Este sermón está diseñado y producido para poder bendecirte en tu tiempo de intimidad con Dios, de poder participar en la edificación de tu alma en Jesucristo y de poder, sobre todo, sobre todo, estimularte a amar más su nombre, a poder magnificarlo siendo equipado por medio de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Por lo cual, nada más, no nos chamaquemos, esto jamás suple el tiempo de adoración y de la palabra y de congregarte en tu iglesia local. Queremos servir a tu iglesia local por medio de animarte a ti y estimularte a ti a poder conocer más a Dios y amarle más y deleitarte más en quien Él es. Así que espero que puedas disfrutar del sermón. Prepara tu corazón para lo que Dios tiene que hacer contigo y es mi oración y nuestra oración como equipo que Dios puede usar este recurso para hablarte de su gracia, de su poder, de su amor y, sobre todo, de la esperanza que Él tiene para ti en Jesús. ¿Sale? Bienvenido. Señor, venimos delante de ti una vez más reconociendo nuestra total incapacidad de poder entender tu palabra y todavía mucho más nuestra incapacidad de poderla aplicar, a menos de que, como vamos a ver hoy, hoy tu Espíritu Santo haga una obra redentora en nuestras vidas para darnos y hacernos aptos para ejercer nuestra fe eficaz en quien eres, lo que has hecho y en quienes somos en ti. Así que gracias por traernos. Tú sabes cómo viene cada uno porque tú la has traído, no para hacerle perder el tiempo, sino para que pueda escuchar delante de ti, Señor, y la oferta que tienes para ellos de vida en vez de vergüenza, de santificación en vez de ridículo, Señor, y de esperanza en vez de desesperanza. Así que en el nombre de Jesús y solamente para su gloria te pedimos que te reveles a nuestras vidas hoy para salvación de más y más pueblo, para fortalecimiento de los que te pertenecemos y para edificación de tu iglesia en Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Puedes tomar tu lugar. Mientras también aprovecho para dar la bienvenida a nuestros campus en Villahermosa y en Torreón que nos están viendo vía video. Así que de igual forma recuerden que ores por las iglesias que tenemos allá en Villahermosa y en Torreón. Estarán viniendo algunos de los pastores y líderes a la conferencia de pastores en octubre. Bien, el título del sermón, dos finales a escoger. Dos finales a escoger. Yo recuerdo en secundaria, no sé quién le tocó esta onda, pero a mí me gustaba este rol y realmente yo era muy, bastante baboso, pero me gustaba ir a la biblioteca. Digo, ahora nada más soy, nada más que soy más, ya no estoy en secundaria. Me gustaba ir a la biblioteca porque había una serie de libros que existían y no muchos los alcanzaban a leer y así que quizás este ejemplo no vaya a permear tanto. Pero había unos libros que tú arrancabas el libro y al final de cada capítulo te daba dos opciones a escoger. Entonces tú decías, si escoges tal, ve al capítulo tal. Si escoges tal, ve al capítulo tal. ¿Alguien le tocó esos libros o...? Ah, muy bien, gloria a Dios. En el Morelos estaban, los que estaban en el Morelos. Exacto. Y a mí me gustaban mucho esos libros porque esencialmente tú hacías la aventura. Entonces, de repente tú acababas el capítulo y te decías, si escoges, ir al castillo, ve al capítulo tal. Entonces tú ibas y si el castillo estaba para el perro, pues no pasaba nada. De menos es que te regresabas al capítulo anterior y te escogías otra cosa, ¿verdad? Hoy vamos a ver cómo Dios va a poner delante de ti dos finales. Porque esencialmente solo hay dos finales. Y va a poner, me encanta como dice el Antiguo Testamento, va a poner delante de ti vida y muerte y te va a rogar y te va a pedir y yo de parte suya, escoge la vida. Escoge la vida. Versículo 19 empieza diciendo Pablo, bueno, mejor dicho, sigue diciendo Pablo, ya es el 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Esencialmente lo que Pablo está diciendo aquí es esto, ok, si hay gente en la iglesia en Roma que no entienda conceptos como justificación o santificación o redención, ok, voy a, lo que Pablo está diciendo es, hablo como humano por su humana debilidad, la verdad la debilidad es incapacidad de entender muchas veces. Pablo va a hablar, dice, si tú no entiendes estos conceptos teológicos quizás profundos para ti, esto lo vas a entender, es lo que está diciendo Pablo. Y muchos lo vieron con Chuy el domingo pasado, sé que de una manera brillante, como acostumbra exponer Chuy, vieron que realmente tú y yo ya somos adoradores de algo, o sea, tú y yo ya existimos y adoramos algo. Me encantaba el ejemplo que usaba Chuy cuando platicábamos acerca del sermón, dice, tú tienes la voz de, la frecuencia y tono de Plácido Domingo, y cantabas, no podrás olvidar que te amé de Cristian Castro con todo tu corazón en el carro, sin importar que eran otras frecuencias y otros tonos, y tú con todas tus fuerzas no podrás olvidar, y el rutero diéndote y es un naco, ¿qué le pasa? Y no te importaba porque tú estabas enamorado, y esa era la canción con la que tú adorabas ese amor, etc. Entonces, la idea es esto, y Pablo va a bajarlo a ese nivel, hablo como humano por vuestra humana debilidad, y el ejemplo es este, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros, la palabra presentar recuerda que se traduce como exhibir, está a la mano y listo para alguien y llevar a la presencia de algo o alguien, así como para iniquidad, que es pecado, inmundicia, contaminación, presentáis a vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, ya checaste que Pablo usa dos veces el así, dice al principio, así como, y después dice así ahora, en el original se traduce como de esta manera o de igual modo, diría en el rancho, ancinamero, ancinamero, ancinamero como antes hacías esto, ancinamero ahora, haz esto. Entonces, es lo que Pablo está diciendo, que quizás no entiende muchos conceptos, ahí te va, adoración práctica a Jesús, así como presentabas, tú disponías, usabas tus talentos, recursos, tiempo, pasión, adoración para adorar a la inmundicia y al pecado, haz ancinamero a Jesús, quizás no entiendes santificación, pero entiendes esto, cómo invertías, gastabas, te invertías, ocupabas tiempo, pasión, mente, recursos para iniquidad, así, para Jesús, ya eres un adorador, el punto es que adoras algo equivocado, cambia todas tus pasiones y ponlas en Jesús, y entenderás lo que es una vida en Jesucristo, lo que Pablo está diciendo aquí es exactamente eso, el problema es que tú usas las armas en tu contra, y es lo que vimos hace como un mes, como algo bueno, cautivado por el enemigo, se vuelve algo en tu contra, en vez de a tu favor, el ejemplo más clásico de esto, de alguien que es muy creativo, muy inteligente, y cómo a veces usas tu inteligencia para el pecado, muchos ya saben la historia de mi cuñado, Luigi, y mi cuñado cuando estaba en su adolescencia, ya sabes, oye, mamá, vamos a ir de fiesta, pero llegas a esta hora, llegas a esta hora, y la fiesta, y los drinks, etcétera, etcétera, y de repente te das cuenta, ya dos horas después de la hora que habías acordado llegar, entonces él y su amigo, presentando sus miembros a la iniquidad, y de aún esto, ¿qué hacemos? porque yo no puedo llegar hasta ahora así nomás por mis pantalonsotes, ya sé, vamos a decir que nos asaltaron, vamos a decir que nos asaltaron, y así, entonces, pues ya no nos van a regañar, porque llegamos tarde, porque nos asaltaron, y entonces, y tú ves a dos adolescentes, claro, eso es de Dios, casi casi, y lo que sigue es esto, ok, pégame, ¿cómo? sí, pégame, porque no, ¿cómo vamos a llegar que nos asaltaron y nada nos pasó? pégame, y la siguiente cena la ubica, ¿verdad? dos adolescentes, revolcados en el piso, dándose de golpes, pero con cuidado, ¿sí? entonces de repente llegan a la casa del primer amigo, ahí en Cuernavaca, llegan a la casa del primer amigo, y el primer amigo era un junior, cuando llegan a la casa, baja la mamá diciendo, ¿qué horas son estas de llegar? y él responde, es que mamá nos asaltaron, no, ¿cómo creen? pero, ah, bueno, qué bueno que no pasó mayores, uy, pero ¿qué les pasó? y todo, una historia, no, es que íbamos, y se nos salieron, y, ay, no, ¿cómo me digan? pero bueno, lo bueno es que ya están aquí, y que no pasó mayores, y mi cuñado viendo esto, y la mamá curándolo, él decía, no manches, esto es de Dios, qué brillante idea, o sea, y entonces de repente él dice, ya, y se va para su casa, y llega a la casa de mi suegra, y mi suegra, ¿qué horas son estas? y él dice, mamá, es que nos asaltaron, y mi suegra con su escáner que tiene y su láser, evalúa así, y se los asaltaron, sí mamá, nos asaltaron, y por qué no te ha quitado en el reloj, desgraciado, mocos, 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 pero cacha, cacha la idea, o sea, es toda una narrativa, o sea, es una historia, los detalles, no es que eran dos, y así, y nos dijeron, es todo, o sea, es un talento, una pasión, un creerte, una mentira para contar, o sea, es así, así na mero, diría Pablo, en la versión NTC, nueva traducción chilanga, ancina mero, sí, como presentabas y producías, y apasionadamente te creías un rollo para que te lo creyeran los demás, y servías a eso, y anuncias, así, como presentabas tus miembros para la iniquidad, así hijo, preséntalos para la justicia, me encanta, Pablo está allá, lo que yo le llamo, y aplicamos en Horizonte, predicando un cristianismo a nivel calle, o sea, que no entiendes estos conceptos, es válido, mucha gente nueva no entiende santificación, justificación, pero entiendes esto, que así con la misma pasión, mente, creatividad, energía, empuje, invertirte, invertir recursos para adorar, X o Y, así ahora, preséntate para la justicia, y empieza a marcar una relación directa aquí, en el punto servir, y santificación, dice el versículo al final del 19, así ahora, para, marca esa palabra, santificación, presentad vuestros miembros, para servir a la justicia, ves una relación ya, eh, directa, bueno, primero marca la palabra ahora, así ahora, porque para muchos, creo que tienen que desmarcar eso, porque muchos cristianos, tienen esta onda de, bueno, sí, pero acuérdate que la hora es ya, en el original se traduce como ya, no es ahorita, hay muchos cristianos rebeldes, que Dios dice esto, ahorita, y es bien triste, porque después están confundidos, vamos a verlo ahorita, después no saben que hacer, después sienten que Dios ya no les habla, y no es que Dios ya no les hable, el punto es que ya les habló, y no hicieron nada, entonces Dios, es Dios, y es rey, y es justo, si con lo que te he dicho que hagas, no lo has sabido administrar, con pa' qué te voy a dar más, y muchas personas están diciendo, es que, pastor, yo creo que Dios me quiere usar, pero, pero cuando vienen personas a preguntarme, eh, no sé qué decir, es que, no es que no sepas qué decir, el punto es de que Dios es celoso de su gloria, y si a ti que eres su hijo, te está diciendo que le cortes esta onda, o que procures este rollo, y tú no lo estás haciendo, si te cachas lo vergonzoso que sería, que esa persona que llega a tu vida, naciera de nuevo, y de repente viera, que la persona que le está predicando, vive una incoherencia, es el principio con los jóvenes, o las chicas, que de repente se involucran, en el famoso ministerio del evangeligue, no, entonces de repente hay una persona que no ama a Dios, no te ama a Dios, pero me gusta, entonces como me gusta, yo la voy a legalizar, o cocinar dirían algunos, sí, y entonces, no se te hace, no es vergonzoso, que es lo que pasa las más de las veces, que de repente la chica, o el cual te agarra la onda, y de repente te tenga que decir, quizás de un modo más correcto de esto, oye, pero tú me estás diciendo que tú eras cristiano desde antes, y tú crees en un Dios justo y perfecto, y que Él demanda, porque es apropiado que le obedezcamos, una pregunta, ¿por qué te metiste conmigo? porque estoy viendo que esencialmente tú estabas, estabas pecando contra Dios cuando te metiste conmigo, bueno, es que no era tan cristiano, era como cristiano de medio tiempo, Dios no contrata de medio tiempo, Dios salva completo, o quizás no era salvo, como todavía quizás lo eres, y el punto es esto, ahora ya, ya, destrámate de eso, hemos hablado del pecado como este lastre, que te atora un poste y no te deja ser funcional, ya, así como presentabas, ahora, preséntate para santificación, presenta a vuestros miembros, para servir a la justicia, y repito, relaciona en tu Biblia, mucho, método de estudio, y ahí creo que en tu Biblia generalmente está arribita uno de otro, santificación, conéctalo con servir, porque hay una relación directa, en tu santificación y tu servicio, ¿sí? De ahí personas, me encanta este pastor de diáconos, bueno, era el diácono de diáconos, y estaba acá con los diáconos en Melbourne, Florida, que él me decía que cuando gente se acercaba de la iglesia, y le, oye, ¿cómo estás? y cuando presentarse, la segunda pregunta que él hacía era, ¿en qué estás sirviendo? ¿en qué estás sirviendo? Porque él decía esto, en mi mente, no cabe una, o sea, no puede haber una ecuación de un cristiano verdadero, un seguidor de Jesucristo, un amante de Jesús, que siga a Jesús, pero no sirva a nada, no puede ser, por definición no puede ser, porque Jesús, no vino a ser servido, sino a qué, entonces, si estás siguiendo a Jesús, tú tienes que estar sirviendo en algo, o sea, por lo menos, llevando cocas a tu grupo en casa, o la galla, o sea, pero tú tienes que servir al cuerpo de Cristo, en algo, a la justicia, a la verdad, al Señor, ¿sí? Es incoherente alguien que dice que está santificado, y en un proceso de santificación, y que no sirve a nadie, es incoherente, hay una relación directa en, o que yo me presento para santificación, y por ende una evidencia es que, sirvo a la justicia, evidentemente en las oportunidades que tengo, ¿sí? La idea es, la idea de Romanos 6, hasta esta porción, la vamos a definir en una sola frase, va a aparecer en pantalla, mi obediencia, según versículo 17, ¿se acuerdan que vimos? Antes eras esclavo del pecado, pero ahora has obedecido de corazón, aquella forma de doctrina, a la cual fuiste enseñado, mi obediencia, de corazón, en respuesta a lo que ha sido enseñado, el Evangelio de la Gloria de Jesucristo, demuestra mi justificación, Romanos 5, 1, justificados por la fe, tenemos para estar con Dios, entonces, mi obediencia por amor a Dios, hace evidente mi qué, mi justificación, ¿sí? Y produce, versículo del 19 al 22, y produce santificación, y produce santificación, ¿sí? Por eso mucha gente es, pastor, es que yo no veo avances en mi vida, en cristiana, bueno, es que para empezar, es que quizás no eres ni cristiano, hijo, hemos hablado que, un ser que no crece, cuando se supone que tendrá que crecer, es porque algo está, algo está mal, ¿sí? Es como un perro, ¿sí? Diciendo, pastor, pastor, es que no me gusta, juzcas, ¿cómo se llama esa marca de corjetas, de corjetas para gatos? Huiscas, como pueden ver, tengo un rollo con los animales, que no soy tanto, huiscas, no me gusta huiscas, y, pues es que es obvio, tú no eres un gato, hijo, ¿sí? O eres uno de esos dos de cada diez, que no lo prefieres, ¿sí? Pero el rollo no es ese, no, la onda esencialmente es, es que pastor, no veo crecimiento en mi vida cristiana, quizás no la tienes, hijo, o sea, como, como, como vas a ver crecimiento, pastor, es que no, creo que, creo que mi plantita de naranjos no crece, es que no la has plantado, es difícil la ecuación, porque cuando tú empiezas a obedecer por amor, en respuesta que has creído, ¿sí? De corazón, eso demuestra que has sido justificado, lo que hace evidente, que estás en un proceso de santificación progresiva, ¿sí? De santificación progresiva, y lo que va a hablar del 20, del 20 al 22, es exactamente eso, 19 ya lo vimos, hablo como humano, así como antes presentabas para esto, ¿sí? Ahora presentalo para esto, versículo 20, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia, pero, me encanta Pablo, muy, muy inspirado, dice, pero que fruto, la palabra fruto se traduce como que beneficio, que beneficio, tenías, de aquellas cosas de las cuales hoy te avergüenzas, porque el fin de ellas es muerte, y antes, ¿te acuerdas de Chavo? Era el rollo de, no, no, tú no sabes, la borrachera que me, uy, y era así como tu gloria, uy, no, yo me tomaba tantas y no me pasaba nada, y yo entero estaba, uy, no sabes, yo me gastaba en Las Vegas tanto, yo me gastaba, ok, está padre, una pregunta, ¿qué fruto tienes de eso? o le vas a, o sea, le vas a decir a tu hijo, uy, no sabes hijo, y no, la borrachera que me puse, ¿sí? o cuando venga esa mujer que Dios tiene para ti, uy, no sabes, yo me tomaba tantas caguamas y no me pasaba nada, en serio, y eso es, te aplaudo, o como una foto, una selfie contigo, ¿qué debe producir eso? ¿sí? ¿qué fruto tenías de aquello que hoy realmente te avergüenza? ¿sí? porque el fin de Dios es muerte, más ahora, otra vez dice, ahora Pablo, por eso, déjatele obedecer ahorita, bueno, ahorita, bueno, cuando sienta, bueno, ahora, ahora, que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna, lo aparté en una gráfica, en una tabla, para que pudiera ser más fácil entender para todos, ok, es esencial, cuando tú eres algo, eres libre de algo, produces un fruto, tienes un fin, ¿recuerdas el sermón? se llama dos finales a escoger, ok, cuando tú eres esclavo del pecado, dice el texto, que eres libre acerca de qué, de la justicia, la justicia es hacer lo correcto, cuando tú eres esclavo del pecado, pues tú no, tú no haces lo correcto de Dios, o sea, tú haces lo correcto para ti, o sea, es tu parámetro de justicia, ¿sí? tu fruto es vergüenza, tu fin es muerte, ahora, sobre todo los cristianos ñoñazos, que tienen un testimonio aburridísimo, ellos creen que tienen un testimonio aburridísimo, porque, no, pastor, que mi testimonio no es como el de tal, no, porque él sí era como alcohólico y drogadicto, y era así como del cártel de no sé qué, y infiel, y Dios le salvó, y él como que sí tiene un testimonio así como de, ¡órale! no, mi testimonio es, yo realmente era un buen alumno, presentaba mis materias, nunca me he emborrachado, nunca he fumado, nada más digo groserías cuando me pego en la cama, y me sale un chin, sí, pero un día me predicaron de Jesús, y yo entendí que necesitaba Jesús para ir al cielo, y repetí una oración, y aquí estoy, pero mi testimonio es aburridísimo, pues, ¿no te dan vergüenza eso? ¿no es ridículo que tú estúpidamente creas que el evangelio es hacer buenas personas mejores? ¿sí? el evangelio, mi amigo, es dar vida a los muertos, no es ridículo, no es vergonzoso, que siendo un ñoñazo ridículo, que en tu opinión no pecaste en nada, eras miserable, aburrido, y no tenías esperanza, y Efesios 2, vivías en este mundo sin esperanza y sin Dios, ahora no me malinterpretes, si tú eres ese testimonio ñoño, Dios te guardó las que ni te imaginas hijo, ¿sí? no es una onda así, ay mamá ya ves, te dije que no me dejara así con mis amigotas, para tener un testimonio, ¿qué decir? o el pastor dice que no soy cristiano, no, no, ya sé, yo estuve en tu lugar y ya, yo fui el peor cristiano, entonces yo sé, todo lo que tú te predicas cuando yo predico, ¿sí? no, no, el punto es esto, la verdad es que, cuando tú eres esclavo del pecado, aún el pecado de auto justificarte, que es ese pecado de, el evangelio es para los que están bien perdidotes, esos que están como para el perro y del infierno, que los salve, pero, pero pues yo, pues no, no, no pequé tanto, así como que digas, que bruto, vergüenza hijo, es lo que, porque cuál es tu, como tu parámetro de justicia, no es el de Dios, sino el tuyo, cuando llegas delante del trono de Dios, y tú digas, no, pues yo no fui tan mala persona, y Dios tenga el parámetro de justicia, que es Jesucristo, y te diga, ok, no fuiste mala persona, fuiste igual de buena persona que Jesús, bueno, bueno, vergüenza, vergüenza, y produce muerte, sí, pero, la Biblia da un, diría mi Luis Méndez, una nota de balance, pero hay, si eres un siervo de Dios, que es lo que dice el versículo 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna, si eres un siervo de Dios, tú ya no sirves al pecado, ya eres libre del pecado, ya puedes no servir al pecado, porque ahora tienes un amo mucho mejor y más glorioso, y tienes como fruto, santificación, y tu fin es vida eterna, espéreme pastor, espéreme pastor, Quique, porque usted nos ha venido diciendo hasta ahorita, que no que la salvación es por gracia, no por obras, y ahora estoy viendo que, que la vida eterna es fruto de que soy siervo de Dios, exacto, y tú eres siervo de Dios por gracia, no por obras, o sea, tú no eres siervo de Dios, porque un día se te antojó, ah, como que, ¿qué quiero ser? quiero ser siervo de Dios, no, un día, el evangelio resplandeció a tu corazón, haciendo evidente la real condición de tu alma, y de tu corazón sin Jesús, y entendiste, lo separado que eres de Dios, por tu pecado, ya sea, tus pecados, tototototes, como dice el ñoño, o, o tu auto justificación, como diría el fariseo, gracias porque yo no soy como estos pecadores, y de repente, Dios te permitió, por su misericordia, nacer de nuevo, rendir tu vida a su señorío, por ende eres un siervo de Dios, lo que estoy diciendo aquí ya es la consecuencia, acuérdate que capítulo 6, estamos viendo ya, como luce una vida, que ha entendido del 1 al 5, la transición del 5, y estamos en el 6, cuando alguien verdaderamente nació de nuevo, es un siervo de Dios, ya no sirve al pecado, ahora sirve a Jesús, por ende, es libre del pecado, ya puedo no pecar, si, lo que produce santificación, si yo, diría a Liz Fitzpatrick, me encanta esta frase, la retuiteé, decía, como me gustaría odiar mi pecado, como odio el pecado de las demás personas, ah, me encantó esa frase, como me gustaría, odiar el pecado, odiar mi pecado, como odio el pecado de las demás personas, porque hay gente que se, que se especializa en saber, lo que los otros están pecando, y que pecadotes tienen, y de lo que se tendrían que arrepentir, pero son ciegos a los propios, si, ya puedo santificarme, porque ya veo por mí en Cristo, y mi fin, confirmando lo que ha dicho Romanos, ahorita es, vida, es vida eterna, si, que fruto, que beneficio tenías, de lo que antes te avergonzaba, hoy, es eso, fruto de vergüenza, en el versículo 21, que fruto tenías de aquellas cosas, de las cuales ahora te avergüenzas, porque el fin de ellas es muerte, la esencia del pecado, involucra siempre la arrogancia, de creernos más inteligentes que Dios, repito, la esencia del pecado, involucra siempre la arrogancia, de creernos más inteligentes que Dios, no lo vas a decir, o sea, tú no vas a decir, bueno, yo hago esto, porque me creo más inteligente que Dios, no repito, no lo vas a decir, pero esencialmente es no considerarlo, no considerarlo, muchas veces, pensando esto, repito, no lo vas a decir, pero es lo que comunica tus acciones, bueno, si, sé que Dios dice esto, pero no es para mí, no es para mí, porque si Dios supiera por lo que estoy pasando, Él escribiría otra cosa, entonces esencialmente, mi querido cristianito, tú eres Dios, porque entonces tú escoges qué palabra vas a agarrar, y qué no de Dios, ¿sí? que es exactamente lo que va a hablar Isaías 30, acompáñame Isaías 30 por favor en tu Biblia, Isaías 31, Isaías 31, espera, pausa, estás en Romanos, vete al Romanos 1, para que vayas ahí en cortito a esto, Romanos 1, versículo 28, porque ese creerte más inteligente que Dios, es decir, no aprobar lo que Dios dice, no considerarlo, sino, no, sí, y así está bien, pero no ahorita, o sea, luego, ¿no? es exactamente, lo vimos hace como un año, el principio de la debacle, Romanos 1, 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una qué, mente reprobada para hacer qué, cosas que no convienen, en la esencia, Dios, sí está chido, pero no para mí ahorita, o sea, sí sé que, vea tu foto Isaías 30, por favor, Isaías 30, versículo 1, vamos a ver cómo está tejido, es, lo opuesto a santificación, es, no considerar a Dios, rechazar a Dios, no hacer caso a su instrucción, esencialmente, eso va a ser la causa de mi vergüenza, lo que dice Romanos 6, sí, y es justo lo que va a decir Isaías también, dice, hay de los hijos, que se apartan, dice Jehová, para tomar qué, consejo, pero no de mí, y para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, es decir, toman consejo y se mueven, pero sin qué, sin preguntarme a mí, o menospreciando mi consejo, se cobijan y se tapan y se cubren, pero con algo que no es mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y marca la siguiente frase, y no han preguntado de mi boca, yo me muevo, y resuelvo, y arreglo, sin Dios, o sea, señor, qué opinas tú, qué tienes que, yo lo resuelvo ya, yo diciendo Egipto, y me quito el problema, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza, en la sombra de Egipto, pero el 3, dice algo que vas a tener que relacionarlo con Romano 6, pero la fuerza de Faraón, se los cambiará en qué, vergüenza, y cuál decía que era el fruto, de servir al pecado, vergüenza, y el amparo de la sombra de Egipto, en qué, confusión, de ahí que un cristiano confundido, comunica a un cristiano arrogante, repito, un cristiano confundido, comunica a un cristiano arrogante, porque la Biblia dice que la confusión es fruto de qué, de querer moverme, sin consultar a Dios, y por eso gente viene a consejería, pastores que ya no sé qué hacer, perfecto, ¿qué te ha dicho Dios? No, pues es que no he leído mi Biblia como en dos meses, eres 6, ya es 30, o sea, no es como, como, ah, no sé qué tengas, bueno, y me encanta, hay cristiano, hay toda clase, sí, no, bueno, es que, ¿qué te ha dicho Dios? Bueno, pastor, estaba leyendo mi horóscopo ayer, y como que Dios me mostró, y siento que Dios me está diciendo que la luna creciente de Acuario está a mi favor, entonces, yo no sé por qué me está pasando esto, bueno, yo sí sé, para empezar, ya deja de ver a Mira, o mandara tu signo al 2-11-11, sí, para derivar tu identidad y tu destino, sí, bueno, y en Querétaro está muy de moda, bueno, pastor, ¿qué te ha dicho Dios? Bueno, pastor, fui a uno con una señora y me conectó con mi ángel, y mi ángel me dijo, o mi mente, que no entiendo nada, asumo que un ángel trabaja para Dios, sí, y mi ángel me dijo que no me preocupara que todo iba a estar bien, es en serio, ok, la Biblia habla de eso, y le llama falsos profetas, que dicen, paz, cuando no hay paz, sí, oye, ¿qué te ha dicho Dios? Me encantan estos, es que siento, bueno, bienvenido a Horizonte, en Horizonte no sentimos, en Horizonte sabemos, porque si tú digas conmigo es, es que siento, yo te voy a decir, ya no cenes tan pesado, hijo, cenar pesado siempre te va a producir que sientas cosas que no quieres sentir, sí, porque la idea es esto, la confusión, la Biblia, no, yo, no estoy diciendo, no, la Biblia dice, que la confusión es consecuencia, de hijos que se apartan de Dios, para tomar consejo y refugiarse con alguien que no es Dios, el punto es que es, una relación, una actividad, una empresa, un nuevo hobby, algo, que yo lo arranco, con o sin Dios últimamente, para qué voy a molestar a Dios con esto, es que no te has puesto atención, pero hablamos que un siervo no tiene voluntad, está rendido a la de su Señor, y el punto es, te has alejado sin considerarle, y te va a pagar con vergüenza y confusión, sí, versículo 7, ciertamente, Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto, yo le di voz, dice el Señor, que su fortaleza sería estarse quieto, sí, cachas, aquella cosa en la que tú te refugias y adoras que no es Dios, sirve a Dios, y Dios le va a decir que no te ayude, y no te salve, y te quede mal, ¿por qué? porque le sirve a Él, porque te ama a ti, te va a hacer rescatar a ti, en versículo 15, sí, versículo 15, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud, y en qué? confianza será vuestra fortaleza, ahora, estoy diciendo no hagas nada, estoy diciendo descansa, reposa en Él, confía en Él, y en base a eso es tu fortaleza, ¿cuál es el problema con el cristiano carnal? que se quiere fortalecer sin confiar, y quiere salvarse sin descansar, yo no estoy diciendo, métete en tu cama y ráscate la panza, hasta que no, no, estoy diciendo, fortalécete y encuentra, opera desde tu salvación, diría Pablo, esfuérzate en la gracia, yo te dije, confía en mí, muévete en mí, opera en mí, que yo sea tu confianza, pero, ¿qué continúa el 15 diciendo? y no quisiste, y no quisiste, esencialmente, Dios te dice, yo te quiero salvar, descansa en mí, confía en mí, confía en mí, tú dijiste, no, no Dios, no, 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 sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos, y Dios responde, pues por tanto vosotros huiréis, ustedes dijeron, sobre vos, corceles veloces cabalgaremos, y Dios dice, pues por tanto, serán veloces vuestros perseguidores, un millar, huirá a la amenaza de uno, y a la amenaza de cinco, huiréis vosotros todos, hasta que quedéis, en un mástil, en la cumbre de un monte, o como bandera, sobre una colina, o diríamos aquí, o como perro, en taquería cerrada, solo, como perro, sí, avergonzado, porque sí, caché la idea, ¿verdad? mástil en la cubra de un monte, una bandera, sobre una colina, ahí, aparte, avergonzada, confundida, y aparte, ¿sí? ¿y qué, dónde vas con todo esto? A romar, a hilarlo, que veas como la Biblia, tiene un solo inspirador, y la advertencia, y el final de Romano 6, te lo advierte desde Isaías, diciéndote, yo no quiero que tú pases vergüenza, la vergüenza y la confusión, es fruto de moverte sin mí, a tu manera, el fruto, beneficio, de tu vida en tus manos, es vergüenza, Satanás es como, Satanás es como el hermano mayor, ¿cuántos de ustedes, no son hermanos mayores? no son hermanos mayores, ok, tú vas a entender este ejemplo, mejor que nadie, los hermanos mayores, vamos a entenderlo desde el otro lado, Satanás es como ese hermano mayor, que cuando viene el tío rico, y dice, tengan su domingo, y da dos monedas, la grandota que vale menos, y la chiquita que vale más, el hermano mayor dice, no, escoge la grande, uy, esa grande, uy, esa vale muchísimo, y el chavito, y como él ve, nada más es guiado por lo que ve, no por lo que sabe, cristianos que sienten, y agarra la moneda más grande, y el hermano mayor dice, y cuando se entera cuánto vale, puh, vergüenza, y, ¿eres que por qué me engañaste, me, 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 Satanás es ese hermano mayor, gandalla, que él te va a decir, no, 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 escoge esto, uy, mira, te comina, ya, resuelve la bronca más rápido, uy, mira el tamaño de esta monedototota, y tú, ah, verdad, yo creo que sí, porque yo creo que sí, esto Dios lo mandó para ayudarme, puh, y cuando, oye, ¿me alcanza para salvar mi matrimonio? No, hijo, esto vale, esto vale un minuto de espiritualidad, lo tuviste en tu iglesia, ¿te acuerdas? Cuando te sentiste bonito nada más, pero no cambió nada, eso, para eso te alcanza esa fececita, ¿sí? Dios dice algo, pero tú lo menosprecias, y la consecuencia es siempre vergüenza para ti, si no lo has experimentado ahorita, ahí viene, ejemplos, ahí te va, estás en unión libre, Dios, te ha dicho claramente que no le estás honrando, pero en vez de casarte, sigues así, y cuando tu hija se quiere ir a vivir con el gandalla de su novio, y tú le dices, no, no hija, pero es que ¿por qué no quieres hacer las cosas bien? Es que mira, es que Dios dice algo, y ella te dice, pero pues es lo que tú hiciste con mamá, puh, vergüenza, estás en fornicación, y en vez de parar, tú lo empiezas a justificar, Dios te empieza a hablar que eso, te estás pecando contra ti, y tú empiezas a justificarlo, diciendo que, bueno, bueno, ya, ya le vamos a echar ganas, y nos vamos a casar, ya nos vamos a casar en el 2019, y cuando tu matrimonio resulta miserable, ya no tienes, ya no tienes cara, es lo que es vergüenza, no tienes cara, ¿sí? ¿sí? Porque esencialmente casaste para ti, y para tu satisfacción, y para tu gloria, porque todo cayó alrededor de tu, deleite, y acabas separado a los tres meses, puh, vergüenza, Dios te habla, que hagas morir tu hábito oculto, tu adicción a sustancias o a pornografía, pero tú desechas o menosprecias la palabra, y cuando tu esposa te cacha, puh, vergüenza, Dios te habla, que te arrepientas, de tu raíz de amargura, que has atesorado desde hace años, contra X o Y persona, pero tú desechas la palabra, y cuando eso afecta a cada relación que tienes en el mundo real, y te encuentras solo, porque sorpresa, nadie disfruta estar con un amargado o amargada criticona, excepto otros amargados y criticones, puh, vergüenza, pastor, el que no entiendo, todos mis amigos se la pasan criticando, y están todos amargados, y nada, y hablan mal de sus esposos, y todas mis amigas son iguales, ¿por qué pastor? ¿Tienes una app? ¿Una selfie? Ahí está tu razón. ¿Te acuerdas que Dios te dijo, perdona esto? Y esencialmente, no es cómodo, no es gratificante, no es edificante, estar con una persona, que se especializa en destruir, todo lo que ve, y todo lo que pasa, por un issue que no ha podido perdonar, hace años. Dios te habla, que dejes de usar a las personas, involucrándote sentimentalmente, con las personas solo para tu beneficio, y tú dices, no, bueno, pues no está tan mal, pues es que yo no puedo estar solo, sola, hasta que tu hija anda con un patán, y cuando le dices, que no estás viendo que te está humillando, nada más te está viendo la cara, ¿cómo te puede rebajar a eso? Te está lastimando, y ella te dice, pues es que es como tú, ¡puc!, vergüenza. Cuando Dios te dice, paga tus deudas, no robes, paga tus deudas, y menosprece la instrucción, y diría la Biblia, luego viene a quien le debes, y quita la cama de debajo de ti, ¡puc!, vergüenza. Cuando Dios te dice, honra a tu esposo, respeta a tu marido, y tú no lo haces, y lo justificas por los defectos que él tiene, como si tú fueras perfecta, hermanita, y luego te encuentras con una relación fría, y tu marido áspero, y alejado, y escondiéndose, porque, sorpresa, no es muy alentador pasar tiempo con alguien, que te eche en cara todo lo que haces mal, ¡puc!, vergüenza. Cuando Dios te dice, honrame con tus finanzas, pero tú no puedes hacerlo, porque, pues es que tienes muchos gastos, y de repente Dios cierra la llave, y ya no tienes que gastar, ¡puc!, vergüenza. Dios te dice, confía en mí, y tú te vas, a resolverlo a tu modo, y a tu forma, y acabas peor que antes, ¡puc!, vergüenza. Dios te dice, no te involucres con esa persona en negocios, esa persona tiene otra agenda, esa persona, esa persona adora a alguien que no es, a quien tú se supone que adoras, no te involucres con él, pero como la propuesta de negocios es beneficiosa para ti, y te conviene a ti ahorita, que nos precias la palabra, te asocias, para después sacrificando tu tiempo con Dios, en pro, de mantener un barco, que tú compraste, ¡puc!, vergüenza. Es como Cristian, mi hijo, ¿sí? Llega el plato el lunes, lunes o martes, llega el plato de sopa caliente, y yo le digo, cuidado Cristian, está caliente, y él dice, no calente, agarra la primera cuchada, ¡calente, calente! Dios no te dice las cosas para amargarte, o para molarte hijo, sino para guardarte, y que conozcas, y experimentes, y creas, que Él es Dios, y fuera de Él no hay quien salve, Isaías 43, 11, dicen eso, ¿sí? Pero tú, en vez de eso, te apoyas en otra cosa, ¡puc!, vergüenza viene para ti. Bien planea, y evidencia, ambos finales, no solo temporales, porque no nomás es, ¡ah, vergüenza es que ya me cacharon! No, 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 sino eternos. Hay una vergüenza, ayer lo publiqué en redes sociales, este caso de Pedro Ferriz, y ayer, poniendo un video, compareciendo entre nosotros, y diciendo que, y a su esposa lo perdonó, y que él se va a limpiar con tenacidad, ¿sí? Y con ahínco, y esencialmente le va a echar ganas, pues, para limpiar y remendar, porque ama a su esposa, y ama a México, bla, 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 bla. Y yo escribí, y lo hago, y yo conozco a Pedro, muchos saben, en 2009 tuve un evento con Adal Ramones, y con él, que compartimos escenario, y se me hace un cuate muy honorable, o sea, civilmente hablando, socialmente hablando, es un cuate muy honorable, con mucha credibilidad, y yo publicaba y le decía, mi oración es que Dios ponga delante de Pedro Ferriz, una persona que le guíe a aquel camino, que es el único que realmente puede limpiarle, tú no te puedes limpiar mi buen Pedro, no le voy a echar ganas para limpiar mi pecado, y ahora voy a caminar con mi cruz, que es mi consecuencia, no, no, esa cruz, esa cruz Jesucristo, Jesucristo fue a morir humillado en esa cruz, para que los criminales e infieles que somos, podamos habitar perdonados, libres, fieles, y justificados, para la gloria de aquel que nos compró, no para echarle ganas, para no volver a pecar, sino por amor a aquel que nos compró, ¿sí? Salmo 25, del 1 al 3, dice algo bien interesante, acompañen para allá por favor, Salmo 25, del 1 al 3, pero me encanta, Dios te dice algo a tiempo, tú no le crees, la vergüenza viene, hijo, o sea, como a quien engañas, Dios te quiere salvar de eso, dice así, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, y finalmente, ¿qué dice Romano 6? Así como antes presentabas esto, así preséntate, ahora la justicia, a ti oh Jehová, levantaré mi alma, la presentaré delante de ti, a ti oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío en ti, ¿qué? Confío, Dios mío en ti confío, no sea yo, ¿qué? ¿y qué dice Romano 6? ¿qué es la paga de no considerar a Dios vergüenza? ¿y ves una ecuación? cuando tú confías, realmente te apoyas en lo que Dios dice que eres, y que hace, y que quien eres, no serás avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos, ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti, ¿será qué? ¿y qué dice Isaías? ¿cuál es la consecuencia de no considerar a Dios vergüenza? ¿y qué? Confusión, ninguno de cuantos esperan en ti, será confundido, pero pastor, ¿por qué yo estoy confundido? Porque tú estás esperando en ti, ve la matemática, y como sorpresa, tú tienes muchos límites como los míos, tú no te puedes salvar mi amigo, tú no te puedes salvar, es que ya le voy a echar ganas, y es que ya voy a, ¿a qué? ¿a dejar de pecar? ¿en una cosa? ¿y qué vas a hacer con el otro bonche que sí pecas? ¿a qué vas a echarle ganas en qué? ¿en ya cambiar tú? ¿sí? la semana pasada, estaba, muchas veces me fui a predicar a Silao, y algo pasó, y es bien interesante, porque el líder de jóvenes expuso esta situación, la comentaba, creo que el miércoles, ¿no? de esta, esta idea de, y repito, es, no, no, ni siquiera estoy juzgando, es un brother que yo, hasta hablé con Alex, el pastor, y dije, equipa a esta gente, es, quiere hacer las cosas bien, pero no lo saben, entonces, el líder de jóvenes pasó a todos los jóvenes, al, al escenario después de la predicación, y dice, bueno iglesia, buenas tardes, los jóvenes quieren hacer un compromiso delante de ustedes, para que les ayuden, entonces pasaban a los chavitos de 13 a 17 años, diciendo, eh, hola, yo soy tal, mi compromiso es que ya voy a dejar el Facebook, pasaba otro, hola, yo soy tal, mi compromiso es que ya, ya voy a cambiar mi carácter, pasaba otra, hola tal, mi compromiso es que ya voy a dejar de juntarme con amigos que me, que me hacen mal, y yo ya desde atrás, y algo dentro de mi decía, ¿cómo? no han entendido nada del evangelio, tu salvación nunca empezó con, ya me comprometo a, ¿cuántas veces has roto tus compromisos con? tu salvación empezó porque Dios, la Biblia dice, un nuevo pacto, un acuerdo, un acuerdo si se guardó y no por ti, Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, yo voy a honrar mi pacto, de modo que pueda, yo honrando los pactos, cubrir aquel, tú, que no los va a poder cumplir jamás, ¿para qué? para que ahora vivas para mí, para mi gloria, porque te compré con precio alto, no es, y es que ya le voy a echar ganas para cambiar mi carácter, sorpresa, tú no puedes cambiar tu carácter, ¿cuántas veces lo has intentado? ¿cuántas veces lo has intentado? Dios nunca te dice, cambia tu carácter, te dice, sígueme, ¿alguna vez viste a Jesús diciendo a los doce, por ejemplo, a Levi, ay Levi, cambia tu carácter para que me puedas seguir, porque si nací de porco no me puedes seguir, Jesús pasó cuando estaba Levi, le dijo, sígueme, y Levi dejando lo que hacía, le seguía, ¿se cacha el cristianismo? no es, le voy a echar ganas para que entonces, ya Dios me ame, no, 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 Dios te amo tanto que está pasando delante de ti ahorita, y te dice, sígueme, por inherencia, seguir a Jesús, vas a tener que dejar algo, es por definición, de ahí lo ridículo que es cristianos, que quieren añadir, como Jesús un accesorio, añadir a su outfit, a Jesús, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, yo no espero en mi poder para cambiar, yo espero en su poder para cambiarme a mí, y en su Espíritu Santo santificándome, y en él haciéndome apto para ser transformado para su gloria, serán avergonzados los que se rebelan sin causa, ¿sí? Acompáñenme a la segunda, primera de Juan, por favor, dos, y repito, ¿por qué comento este caso de lo que pasó allá en Silao? Porque hay muchos cristianos en el mundo, en México, que se relacionan así con Dios, estoy mal, y un sermón me hace sentir incómodo, la respuesta es, ok, ya, me voy a comprometer con Dios, allá dejar de, no, no, ¿por qué simplemente no sigues a Jesús? Estás con Jesús, caminas con Jesús, hemos hablado de, en México decimos, dime con quién andas, te diré quién eres, o sea, Jesús por definición va a afectar tus hábitos, va a afectar tus perspectivas, estamos planeando, ya se confirmó, va a haber un cambio de fecha, lo puso en redes sociales, y se cambió la fecha, el fin de semana, 31 de octubre, 1 de noviembre, va a ser la conferencia de jóvenes, ¿sí? Y vamos a hablar, se llama una fe diferente, diferente, si tú te dices cristiano, tiene que haber una vida diferente, ¿sí? Una vida diferente, primera de Juan 2, 28, y ahora, hijitos, ¿no? ¿Cuántas cuentas Juan? Mucha gente lea Juan aquí, dice, ah, Juan es como bien tierno, como bien cariñoso, es el discípulo del amor, y tú dices así, como, ay, gordo, ¿por qué no eres como Juan? Una pregunta, ¿cuántos de aquí podemos decir honestamente que tenemos un carácter difícil? Ok, los que no hacen la mano, todavía nadie te lo dice, pero lo tiene, bueno, ahí te va, este, este, nada más estas palabras, son así una fuente de esperanza para ti, para mí impresionante, porque Juan, que escribe, y ahora, hijitos, el mismo Juan, años atrás, a Jesús le dijo, Jesús, ¿no nos quisieron recibir allá? ¿Qué onda? ¿Pedimos que caiga fuego el cielo y los consuma? El mismo Juan, Jesús le llamaba a Jacobo, hijos del trueno, ¿sí? Y hoy escribe, y ahora, hijitos, así que mi amigo, tú y yo tenemos una esperanza gloriosa, en Cristo, en Cristo, porque se ve lo que dice, y ahora, hijitos, ¿qué dice ahí? Échenle ganas, dice, y ahora, hijitos, comprometanse para ya no pecar, ¿dice eso? Y ahora, hijitos, permaneced, en él, para que cuando se manifieste, tengamos, ¿qué? Confianza, para que en su venida, no nos alejemos de él, ¿qué? Avergonzado, y es justo lo que Jesús dice, aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y en tu nombre, y yo os diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, y Dios te dice, no quiero eso para ti, por eso te estoy diciendo, permanece en Jesús, si sabéis que él es justo, sabéis también, que todo el que hace justicia, es nacido, de él, el que hace justicia, somos siervos de justicia, regresamos a Romanos, y terminamos con esto, versículo 22, si tiene Romanos ya ubicado, nada más busca Hebreos 13, y ese es nuestro último texto, si Hebreos 13, Romanos 6, versículo 22, terminamos Romanos, y vamos a Hebreos, y ya le voy pidiendo a Chuy, que vaya pasando, si, Romanos 6, 22, más ahora, otra vez, ahora, ya, ya, ahorita, ya, no ahorita para ti, ahora, si, que habéis sido libertados del pecado, y marca la siguiente palabra, hechos siervos, hechos siervos, tú no escogiste, Dios te hizo siervo, no, pero es que, siendo honestos, no conozco una persona, que se haya parado un día, y haya dicho, de qué tengo ganas de hacer hoy, hoy, hoy quiero ser siervo de Dios, no, Dios, te trajo un lugar, mandó un amigo, que te predicó, y sedujo tu corazón, de tal modo, que dijiste, que quiero servir a un rey así, quiero servir a un rey así, él me hizo siervo de Dios, si, la cuestión es sencilla, va a aparecer en pantalla, cuando vivo para agradar a Dios, es evidente que soy, ¿qué? ¿siervo de Dios? o sea, es obvio, ¿no? si vivo para agradar a él, él es mi amo, él es mi rey, ¿sí? ok, por ende, si soy un siervo de Dios, tengo como fruto, santificación, y como destino final, vida eterna, así que mi querido lector de libros, de capítulos, te estoy diciendo, qué capítulo agarrar, a dónde irte, qué final escoger, pero es, bajo este formato, ¿verdad? es imposible, es imposible, que vivas para agradar a Dios, sirviéndote a ti, repito, es imposible, que vivas para agradar a Dios, sirviéndote a ti, estoy preparando ya, lo que será la nueva conferencia, Juntos y Unidos, enfocándome mucho en, resolución de conflictos, en el matrimonio, ¿sí? y algo que he visto, es de que, esa es la base de los conflictos, en el matrimonio, hasta ahorita, en los, ya 5, 6 años que llevo en el ministerio, casi ya 10 de haber nacido de nuevo, no me ha tocado, una consejera familiar, que nos sentemos, y ella diga algo así, pastor, necesitamos, qué bueno que nos recibe pastor, yo ya me quiero separar, ¿por qué hermana? es que, es que mi esposo, se la pasa sirviéndome a mí, se la pasa amándome a mí, solamente ve por mis necesidades, y el esposo, no pastor, es que yo ya no la aguanto, todo el tiempo me sirve, todo el tiempo me ama, todo el tiempo se da por mí, todo el tiempo ve por mis necesidades, pastor, o díganos algo, nos separamos, no, no ha llegado esa consejería, a mi oficina, generalmente es al revés, ¿qué pasó? no, es que ya no aguanto, ¿sí? él no me hace, no me es, todo lo que él no me sirve, y tú, no, es que ella, ella, todo lo que ella no me sirve, y como en mi mundo, en mi reino de uno, en mi matrimonio, todo existe para servicio de mí, porque soy el rey, y como ella no entiende que soy el rey, y él no entiende que soy la reina, bola de nacos, porque nada más hay un rey, se llama Jesucristo, ¿sí? entonces, ya no sé qué hacer pastor, dígale algo, bueno, a los dos, arrepiéntanse, porque sorpresa, no hay inocentes, todos aquí somos culpables, inocentes uno se llama Jesucristo, y pagó, para que podamos servirle a él, en cada área, matrimonio, finanzas, profesión, convocación, hobbies, deporte, deleites, entretenimiento, etcétera, 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 de ahí que, de ahí es como la victoria sobre el pecado, es por encontrar un mayor deleite en Jesús, la gracia consiste en lo que Cristo hizo, para glorificarse en mí, yo pediría, Dios es más glorificado en mí, cuando yo estoy más satisfecho en él, y cuando estoy más satisfecho en él, yo puedo servir, y puedo amar, y puedo dar, de modo que cuando yo me encuentro quejando, y demandando de persona, lo que solamente Dios me puede dar, encuentro que no está siendo Dios glorificado, porque yo me quiero satisfacer con otras cosas, ahorita, ya, a mi forma, sin Dios, totalmente opuesto, repito, la gracia, estás completo en él, la ley te dice esto, esto es lo que tienes que hacer, para agradar a Dios, Dios te dice, no, tú ya eres mi siervo, tú ya eres mi siervo, compórtate, de un modo apropiado con esto, Hebreos 13, Hebreos 13, 20 y 21, cuando nosotros terminamos, ahora sí lo prometo, siempre que el pastor dice, con esto terminamos, ya falta otra media hora, no, ya, ahora sí con esto termino, Hebreos 13, 20 y 21, ¿sí? Y esto debes destacarlo porque es un, repito, es un muy buen formato, y una muy buena porción a memorizar, ¿por qué? Porque nos dice exactamente quién es el héroe, y el protagonista de la historia, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, no de tu pactucho ahí de, ya me comprometo, no, no, por el pacto eterno, Él, os haga qué, apto, se traduce como, acondicionado para algo, o perfecto para una obra, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú andas a una empresa, y te dan una capacitación, te acondicionan, para que puedas hacer la chamba, ok, dice aquí que, el Dios de paz, y su currículum es que levantó los muertos de Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, os acondicione, ¿en toda qué? Oh pastor, no que no era por obras, no es por obras, pero una vida salvada, está acondicionada para hacerlas, ¿sí? Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis, su voluntad, como siervos de Él, haciendo Él, en vosotros, lo que es agradable, delante de Él, ¿por medio de quién? Jesucristo, ¿cuál es el motor por el cual obedece el cristiano? Echale ganas, Jesucristo, de ahí que si lo que Jesús hizo en la cruz, no es suficiente estímulo, para que tú obedezcas, mi amigo, tú no has nacido de nuevo, tú no confías en Él, ¿sí? Delante de Él por Jesucristo, evidentemente, al cual sea la gloria, por los siglos de los siglos, amén, ¿por qué? Porque ¿quién empezó la obra? Él, ¿quién me va a condicionar? Él, ¿para gloria de quién? Él, Él, así que volvemos, horizontes, ¿se acuerdan que hace tiempo vimos, la doctrina del asiento de niño? ¿sí? Es horrible, Hebreos 3 está diciendo para, para esto, ahí te va, todos hemos tenido, hablaba con mis vikingos el viernes, todos hemos tenido estos días, que tú eres bien cristiano, ahora, los tienes, los puedes contar con la palma de tu mano, en el año, tú tienes esos días que, que no manches, o sea, tú te despiertas y es, Señor, gracias por tus misericordias, soy Dios, gracias por dejarme despertar, tú, te metes a bañar cantando alabanza, ¿sí? La de Chuy, nuevas, que no te sabes bien, pero, ah, qué bonita está esa canción, ¿sí? Tomes el desayuno, ¿sí? Ah, Señor, gracias por estos huevitos que me hizo mi esposa, Señor, depende de tu proceso, si eres soltero, Señor, gracias por este Yakult que puedo comprar en el Oxxo, Dios, ¿sí? Depende de tu presupuesto, obviamente, pero agradecido, así, agradecido con Dios, vas al camino al trabajo, a la escuela, apagas el radio, porque tú quieres orar a Dios, ¿sí? Esos días que dices, qué bruto, no manches, qué espiritual eres, ¿sí? Llegas al trabajo y, así como un halo, un halo de así, y todo te sale bien, gente te molesta y tú les perdonas, y amas a tus enemigos, ¿sí? Recibes un premio, reconocimientos y tú, no, no soy yo, la gloria es de Dios, Él me ha salvado, pero así, uh, llegas a tu casa, en vez de ver López Dóriga, apagas la tele, abres tu Biblia, ¿sí? Dios te habla, te duermes y dices, no seas payaso, Señor, gracias Dios, Señor, Señor, ya mañana, ya puedes mandar al Espíritu Santo a otra persona a ayudarla, Dios, yo ya no requiero, o sea, yo ya, o sea, qué bruto, ¿sí? Esos días, Hebreos 3 está para decirte que la gloria por esos días, ¿es de quién? Es de Dios, ahora, ese es uno, dos días al año, y bien te va, porque los otros 363, que tú vives, y que tú crees que ni eres, ni cristiano, por como vives, la justicia de Dios, es atribuida a tu favor, por medio de Jesucristo, así que los días que tú eres, el más espiritual, la gloria es de Jesucristo, y los días que eres, que tú crees que ni siquiera es cristiano, la gloria es de Jesucristo, ¿por qué? Porque estos días, que son los más, siendo honestos, Dios los manda a tu vida, ¿para qué? Para que recuerdes, la tremenda necesidad, que tienes, todo el tiempo, todos los días, de Él, así que mi amigo, si eres un hijo, hijitos, hijitos míos, ¿sí? No te aguites, hijo, tú sirve a aquel que te compró, y Él va a hacer una obra en ti, que no te la vas a acabar, no te la vas a acabar, ¿sí? Pero déjalo trabajar, déjalo trabajar, no odias cuando vas manejando, y viene de copiloto un cuate que, un cuate que ni sabe dónde está, o sea, un cuate que es, está más perdido, que la chinita en el bosque de la China, el que tiene oídos para oír que oiga, ¿sí? Está perdidísimo, pero el cuate experto te dice, aquí a la derecha, ya te pasaste, no, era, era, era a la izquierda, y tú así de, ¿quieres manejar o? Y ni sabes a dónde vamos, así Cristian, Cristian vamos, por aquí no papi, ni sabes a dónde vamos, ¿sí? Y muchos así de, ah sí, sí ese es mi problema, que yo voy manejando, y yo creo, tengo que dejarle a Dios el volante de mi vida, y yo, ah yo sí, yo quiero ser el copiloto de Dios en mi vida, ni tú eres ese naco, ¿sí? Que Dios dice, vamos aquí a la derecha, vamos a darle esto con todo nuestro corazón, Dios, ya te pasaste, no era por aquí, no era por aquí Dios, ¿sí? No, Dios, ah era ya, Dios, Dios, ¿por qué no me habías decidido con un trabajo que me pague más? Ya te pasaste Dios, ya te pasaste, ¿sabes una cosa mi amigo? Hablamos de la doctrina del niño en el asiento, ubicas ese asiento del niño que está atrás, asientos traseros, que tiene cómodo, que tiene hasta para proteger aquí, para que el niño se pueda así dormir, sus cinturoncitos y todo, ahí es tu lugar y el mío, pero pastor no me diga eso, porque eso no ayuda a mi autoestima, ¿sabes una cosa? No sé si me he puesto atención, pero el horizonte no trata de tu autoestima, sino de Cristo estima, y no hay posición más descansada, tienes asiento, en el que tú te subes al carro, y puedes ser libre, ¿para qué? Para descansar, ¿por qué? Porque papá va al volante, y va a llevar el barco a buen puerto, así que mi amigo, quítate por el amor de Dios del volante, quítate por el amor de Dios del lugar de copiloto, y recibe la posición de hijo amado, échate para atrás hijo, no molestes, deja a Dios trabajar, tú nada más sigue a papá, porque Él va a llevar, repito, tu vida a un buen puerto, si le sigues, déjame orar por ti y por mí, Señor, gracias Dios, porque eres bueno y fiel, gracias porque, porque nos has puesto delante de nuestra vida, dos finales Señor, y la realidad es de que, de que la fe en quien eres, y en lo que has hecho, tiene que afectar nuestra vida, para, para obedecer, y para creer, no por una religión, no por un legalismo, no porque si no, nos vas a mandar al infierno Dios, los que somos tus hijos, obedecemos porque eres nuestro Padre, y hemos confiado en ti, y permanecemos en ti, y nuestro anhelo es, Señor, danos un corazón que permanezca en ti Dios, pero gracias por traer a personas, con un cristianismo que les han predicado, o que han creído, basado en rendimiento, basado en, basado en, puntos a favor, y puntos en contra, Señor, cuando la realidad es de que, estamos completos en lo que Jesús hizo, en la cruz, nosotros respondemos, nada más a eso Dios, y perdónanos Señor, por, por ubicar lugares en el carro, que no nos corresponden, perdónanos por ubicar, el lugar de piloto, ingenuamente, sin saber a dónde vamos, perdónanos por ocupar, el lugar del copiloto molesto, que, se considera experto, en a dónde tiene que ir o no, Padre, cuando nos estás invitando, a la sillita de atrás, a ir descansados, sabiendo que nuestra chamba, es confiar en papá, y seguir, seguirlo a él, y saber que él está en control, que él es bueno, que nos ama, y que nos va a llevar a un buen destino, para su gloria, gracias Dios por traernos, y crear una iglesia, que se trate de ti Dios, te robo por cada uno, que en esta hora, esté ocupando el lugar equivocado, en su vida, que pueda pedirte perdón Señor, rendir ese lugar, agarrar el correcto, como tu hijo, y poderte cantar, a ti sea la gloria, la alabanza, o la sangre derramada, a nuestro favor, si, para nuestra salvación, que convierte pecadores, en justos, inmundos, en puros, y hace Señor, a los imperfectos, en amantes del perfecto Jesucristo, así que escucha nuestra oración, y después nuestra adoración, y salva a Dios, te lo ruego, salva porque, es lo que te gusta hacer Señor, ten misericordia, tu palabra dice, que tú te deleitas, en tener misericordia, así que tienes una buena oportunidad, con 420 personas, en este servicio, de deleitarte Dios, en el nombre de Jesús, amén, ya sabes que hacer, ahí en tu lugar mi amigo, ahí en tu lugar, tómate uno o dos minutos, y resuelve esto con Dios, que es aquella cosa, que has menospreciado la palabra, y la vergüenza, si no la tienes ya, ahí viene y lo sabes, y tienes que salir de aquí, obedeciendo por amor, no por compromiso, por amor, porque ahora eres un hijo, y estás en el asiento, que sigue, no que decide, sino que sigue, que lugar ocupas en el carro, y resuélvelo con Dios, y cuando termines tu oración, ponte de pie, y cántala al Rey. ¡Gracias!